Hay chicas bellas aquí, ¿sí o no? Allá van dos. ¿No? No. Con todo el respeto. ¿Dónde están las chicas guapas? Ahí están enfrente, míralas. No se escucha. Las solteras. ¿Sí o no, Mari? No, hombre. Que levanten la mano las solteras. Tú no, Mari. Tú no, tú no. A ver, y si digo esto, ¿dónde están los chicos guapos? ¿Dónde está el grito de los hombres? Así mero, con huevos, compadre. Si no, no tocamos las melodías que ustedes quieran, ¿eh? Sale, pues. ¿Qué dice? ¿Quién la ve tan presumida si anoche baila con ella? Bailando es la tamborera en las playas de Marbella. Bailando es la tamborera en las playas de Marbella. Ella en la playa y yo al lado de ella. Ella en la playa y yo al lado de ella. Y en la verdad presumida si anoche baila con ella. Que la ve tan linda, que la ve tan linda, que la ve tan linda, que la ve tan presumida. Si anoche baila con ella. Y en la verdad presumida si anoche baila con ella. Bailando es la tamborera en las playas de Marbella. Bailando es la tamborera en las playas de Marbella. Ella en la playa y yo al lado de ella. Ella en la playa y yo al lado de ella. Y en la verdad presumida si anoche baila con ella. Y bailaba, 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 bailaba con ella. Y tocaba enamorado y en la playa. Y en la verdad presumida si anoche baila con ella. Y en la verdad presumida si anoche baila con ella. Bailando es la tamborera en las playas de Marbella. Y bailando es la tamborera en las playas de Marbella. Y en la verdad presumida si anoche baila con ella. Bailando es la tamborera en las playas de Marbella. Bailando es la tamborera en las playas de Marbella. Si continuamos con la música con sabor enamorado. Enamorado de Angelillo Quimérez. Gigante con su música. Bailando es la tamborera en las playas de Marbella. Los amigos estamos con Cristina Macarillo. A mitad de camino hicimos una parada. Todos estaban juntos cerquita de la noche. Pero poquito a poco un carracho se acercaba. Era un camión de bodega ahí puesto. Y junto a nosotros estuvo suerte. Angelillo es un cerco y le digo buenas noches. Señora donde sigue usted nos puede llevar. Somos enamorados y vamos con mascarillas. Y de poco le pido cuánto nos va a cobrar. Señora le contesto a usted le cobro dos mil pesos. Estar en casa una rebajita. Y por mi le tuvo quinientos meses. Y seguimos el camino rumbo a Santa Marta. Y yo muy contento iba tomando ron. Y seguimos el camino rumbo a Santa Marta. Y yo pensando solo en mi amor. Y seguimos el camino rumbo a Santa Marta. Hoy hace me llamo porque se quedo. Y seguimos el camino rumbo a Santa Marta. Porque el niñito se emborrachó. El niño se acercó y le dijo buenas noches. Señora, ¿dónde sigue? Se nos puede llevar Somos enamorados, vamos pa' pancarilla Y de favor le pido cuánto nos va a cobrar El señor le contestó A usted le cobro dos mil pesos Está a recabar una reba Vito ahí por fin y le tomo Quieres dos besos Y seguimos el camino a Roma a Santa María Muy contenta y cuando cuando ron Y seguimos el camino a Roma a Santa María Y no yo pensando solo en mi amor Y seguimos el camino a Roma a Santa María Oye ese chamillo porque así se quedó Y seguimos el camino a Roma a Santa María Porque las cuerdas ya reventó De parte de Julio Para todas, para todas, para todas, para todas Tan muy sencilla es su cara bonita Y no la miren a ella porque es tan bonita Y me parece que me enamoré Qué bonita Es adañado de mí solo con su sonrisa Y me tienes pensando solo en tu carita Y me parece que me enamoré Si te iré Solo la miré Y no sé cómo fue Pero siento cosas Como que me enamoré Como que me enamoré Solo la miré Y no sé cómo fue Pero siento cosas Como que me enamoré Desde la ventana de la patria Estamos de la cruz La fe de la cumbia Puro enamorado ¡Ay, bonita! ¡Ay, bonita! También se hacía su cara bonita Y no la miren a ella porque es tan bonita Y me parece que me enamoré Qué bonita Es adañado de mí solo con su sonrisa Y me tienes pensando solo en tu carita Y me parece que me enamoré Sin querer Solo la miré Y no sé cómo fue Pero siento cosas Como que me enamoré Solo la miré Y no sé cómo fue Pero siento cosas Como que me enamoré Ahí está, ahí está, ahí está ¡Ay, bonita! ¡Ay, bonita! ¡Ay, bonita! ¡Ay, bonita! ¡Ay, bonita! ¡Muévete, bonita! ¡Ahora viene! ¡Muévete, bonita! ¡Muévete, bonita!